Segunda parte de los estrenos, Gaby Radich nos cuenta. Bueno, pero lo vas piloteando. Ay, chico, qué soñada. The Jack está dirigida por Stuart Hazelden y protagonizada por Sam Worthington y Octavia Spencer. Está basada en uno de los libros de ficción cristiana más populares, que fue traducido a 39 idiomas y vendió más de 6 millones de copias. El drama de un padre arrasado por el dolor, por el secuestro y la muerte de su hijita de 6 años, es un drama potente, un hombre que pierde la fe y que se enfrentará a un aprendizaje divino. Se estrena Un Momento de Amor, dirigido por la realizadora de Place Vendôme, Nicole García, un drama francés con Marion Cotillard a la cabeza del elenco, junto con Luis Garrel. Pasó por la competencia oficial de Cannes, ganó 8 premios César. Está basada en un libro de mucho éxito que cuenta los 20 años en la vida de una mujer, casada por obligación con un hombre, descubriendo el amor en otro, en tiempos de posguerra. Una gran fotografía. Se estrena el ídolo, Mohamed Asaf, un joven de Gaza que sueña con cantar en la ópera del Cairo. Como puede, se las ingenia para llegar a la audición del concurso de talentos de televisión Arab Idol. Es el reflejo de la lucha individual, de cómo el sueño de uno puede iluminar la esperanza de muchos. Está dirigida por Hani Abu Asad. El filme fue nominado al Oscar como Mejor Película Extranjera. Está inspirado en hechos reales y es una historia de valor y superación. El gran estreno de la semana es Guardianes de la Galaxia 2, Marvel al ataque. Recordemos que la primera recaudó más de 770 millones de dólares en el mundo. Esta secuela ya está batiendo récords de taquilla con James Gunn, una vez más dirigiendo, quien en parte se inspiró en historias familiares personales para armar la trama. Esta vez hay que descubrir los verdaderos orígenes de Peter Quill. Chris Pratt es la estrella, pero la estrella real será Baby Groot. Ritmo, música, humor, aventuras, todo listo para llenar las salas con Guardianes de la Galaxia 2. ¡Gracias!